Ok, ¿qué tal, mi bro? Escúchame, un truco súper rápido para que crezca tu testosterona, para que aumente tu testosterona y para que crezca tu pene, es el hecho de dos cosas. La primera, dormir bien. Dormir bien. No se trata del tiempo que estés dormido, se trata de la calidad del sueño. Una hora antes de literal dormir, lee. Lee algo, sea la Biblia literalmente, o sea, lee la Biblia, bro. Sí o sí, te recomiendo total y absolutamente leer la Biblia, ¿sabes? Pues, lee la Biblia o lee algún libro, lee algún libro que realmente te ayude bastante, en plan, algo que estés aprendiendo, pues, ¿no? O alguna historia, quizá. También sirve bastante el hecho de la fantasía, en este caso, pues, ¿no? Antes de ir a dormir. Te recomiendo un libro de fantasía, es mil... ¿Sabes qué? Es Rebelión en la Granja, y ese mismo autor tiene otro libro, mil novecientos... mil ochocientos setenta y nueve, mil ochocientos noventa y siete, mil setecientos algo, ¿ok? Esos dos libros de fantasía son los únicos libros que realmente yo me estoy leyendo, que yo literal, o sea, son... Te los recomiendo totalmente, para que entiendas cómo funciona el mundo ahora. Y te lo cuenta con un cuento, bro. Y ese libro se creó en los años cuarenta, cincuenta. Así que, mucho cuidado. Es más, creo que hasta antes, pero, X. De verdad, esos libros, si es que te vas a leer fantasía, esos dos son mi recomendación personal, ¿vale? Fua, historiaza hermosa y enorme, bro. Te va a cambiar la mentalidad. Y lo segundo, eso es lo primero, pues, ¿no? Una hora antes de dormir, el hecho de apagar tu celular y, listo, dormir bien. Dormir tranquilamente, habiendo leído un libro, cuando tus ojos ya estén como que queriendo dormir, ese día vas a tener el mejor sueño de tu vida, ¿vale? Eso sí o sí, y dormir siempre a la misma hora, pues, ¿no? Lo segundo, comer huevos. Comer mínimo seis huevos al día. Mínimo seis huevos al día. Fritos, este, zancochados. X. Comer seis huevos. Entre seis a ocho. Bro, tu testosterona va a irse a otro nivel, y gracias a eso, tu pene va a crecer. No por la testosterona, sino que te estás alimentando, por fin, con cosas que hacen que te crezcan, literalmente, los músculos de tu cuerpo. ¿Vale? Así es la manera, literalmente, te lo digo por experiencia, y nos vemos en el próximo video, ¿vale? Chau, chau. Mua. Chau.